Hola cáncer, vamos a hacer el día de hoy las energías para el mes de febrero Con respecto a tu persona especial, voy a aplicar para un ex, para alguien que lo ves incluso hace tiempo Alguien con quien no tienes comunicación también Vamos a ver Past Life Relationship significa relación de vida pasada, ya se han conocido de antes Esta carta puede significar que tal vez la persona con la que estás relacionándote ya hayan tenido una relación previa en vidas pasadas Incluso puede ser una alma gemela, una llama gemela, hace el esfuerzo Un gran amor es válido para tomar los pasos en los que estás guiado a tomar Habla de que alguien está haciendo el esfuerzo para poder... Aquí siento como que hay una disculpa, alguien te debe una disculpa, cáncer tal vez Y no se han comunicado en bastante tiempo, tal vez no están en contacto hace bastante tiempo O hace poco tiempo Pero es una persona que aún piensa bastante en ti O sea, hay una conexión Más allá de que sea una relación Ordinaria, ¿no? Es una conexión de vida pasada Vamos a aclarar con el tarot La energía y qué podría hacer esta persona, qué acción podría tomar Ya seas tú hacia la persona o la persona hacia ti Recuerden que los roles pueden estar en inverso Y esta es una lectura que no tiene tiempo establecido Lo puedes ver en cualquier otro mes y si te coincide no hay problema Los enamorados O sea, los enamorados habla también de llamas gemelas, almas gemelas Así que es muy posible de que estés tratando con una persona Con la que ya hayas tenido una relación O simplemente una persona con la que tú sientes una conexión muy muy fuerte Como si lo hubieras conocido de antes Tal vez hay una naturalidad en la forma en que se tratan En la forma en que hablan Incluso puede que en muy poco tiempo hayan llegado a tener una relación bastante estable Y algunas dudas siempre salen Como que no, esto tal vez es muy bueno para ser cierto Las de copas Las de copas muestra a una persona que Si quiere venir a hacer un ofrecimiento de amor No es algo que esté escondiendo algo Es una persona que de verdad lo que siente es Profundo, o sea, es real No es un amor que va y viene Tal vez una persona inmadura Que tal vez haya estado en esa energía en el pasado Pero ya no Siete de espadas Esta es la energía de una persona que ha estado Como en un vaivén Que viene, te habla Luego se desaparece Hay ghosting Puede que haya estado en esa energía esa persona Y ya se ha dado cuenta Por eso la carta de las vidas pasadas Uy El juicio Esto quiere decir De que esta persona Por justicia divina Por guianza divina Se está dando cuenta De que esta relación No es ¿Cómo se diría? No es una relación más No es una conexión de Ah, conozco a esta persona No me va bien Chao No, caminos separados Y no importa Porque eventualmente terminas olvidando a la persona Pero no, en este caso no Si ha habido una ruptura Va a haber una reconciliación Porque Desde arriba le están indicando a la persona ¿Sabes qué? Basta de juegos Basta de esa energía de entrar y salir Basta de esa energía de indecisión Porque la persona sabe en el fondo Lo que siente por ti Cáncer Lo sabe Solo que tal vez hay algunos miedos Que le están impidiendo a esa persona Decirte lo que realmente siente Tres de copas Quiere celebrar contigo Quiere Incluso como digo Tal vez Hay algún tipo de disculpas necesarios Algún Siento bastante la energía De que esta persona Necesita como disculparse Pero no por el hecho De No De Quitarse ese peso de los hombros Sino Pero el hecho de que se da cuenta Que te ha hecho daño Seis de bastos Tal vez se está pensando En una relación seria Seis de bastos Significa Compromiso Victoria A veces también representa matrimonio Y justo con el tres de copas Que también significa celebraciones Ambas cartas Es lo que Entiendes Es como que quiere Finalmente Reconocer Que siente amor por ti Ya no quiere O si ha estado En esta energía De ir y venir Eso se corta Porque desde arriba le dicen Ya Es tiempo De que abras los ojos La templanza Si Está siendo guiado Divinamente Esta persona Para que se dé cuenta Que esta energía No le sirve de nada Están en un loop Están en un ciclo Que Sigue y continúa Y continúa Y es lo mismo Y es lo mismo Y no salen de ese patrón tóxico Que tal vez están Tal vez están lidiando Con algún problema financiero Tal vez están lidiando Con algún problema En el trabajo O una tercera persona Pero cualquier cosa que haya Se va a terminar Se va a terminar Porque esta persona Se ha dado cuenta Es como si hubiera tenido Un despertar Ven como está El corazón Aquí en el pecho Como si estuviera saliendo El chakra corazón Como si se estuviera abriendo El chakra corazón Es como que finalmente Se está dando cuenta Porque está siendo guiado Espiritualmente Para Pueden estar lidiando Con un sagitario Con un libra Con otro cáncer También Un escorpio Fisis Se va a comunicar Esta persona Lo único que piensa Es en comunicación Comunicación Porque ya tiene todo claro Ya tiene Clara La idea De que Ya se han conocido Antes Tal vez si es que no sabe Sobre Las etiquetas De llama gemela Alma gemela Sabe que Muy en el fondo Que hay algo Que lo sigue Llamando hacia ti Entonces Una vez que ya tenga Claro todo esto Una vez que ya venga El juicio Esta persona Salga de esta energía Va a haber comunicación El 8 de bastos Es comunicación Rápida Comunicación Puede ser llamadas Mensajes Puede ser incluso viajes También si se encuentra lejos Pero es una comunicación Que es Clara Que ya Ya es La persona ya no se siente Confundida Ya no se siente En esta energía De no saber qué hacer De ir y venir Porque tal vez Ha habido miedos Que ha tenido que sanar Tal vez Miedo al abandono Tal vez Traumas infantiles Que ha tenido que sanar Pero Luego de Luego de poder hacer Este trabajo interno Que esta persona Está haciendo Por medio del juicio Y por medio de la templanza Que es Encontrar el balance Interno también Esa persona va a venir Con comunicación ¿Por qué? Porque saben que ustedes Son una persona estable La reina de pentáculos Es una persona que No necesita de otras personas Para sentirse bien Se siente bien Ella misma Incluso en su propia compañía Y tiene incluso Estabilidad financiera Es una persona Muy caritativa Que le gusta cuidar De los demás Y eso es lo que tú quieres Cáncer Cuidar de esa persona Tal vez Han estado en comunicación De vez en cuando Pero No se ha dado El hecho de poder Hablar Como decir Crudamente Y decir lo que El uno El otro Siente Pero va a haber Esta oportunidad De comunicación Va a haber Incluso La carta de acá atrás Es el sol Que es la carta De felicidad máxima En el tarot Así que Esta es una lectura Muy bonita Les voy a dejar Con un mensaje De De la Del tarot Monology De lunas Para ver Que último consejo Tienen para ustedes Cáncer Puede que también Estes tratando Con un virgo Algo Algún signo de tierra Capricornio También Y por la La carta Estas dos cartas Se parecen un poco Y ambos Ambas parejas Son Tienen diferentes Etnicidades O Posiblemente Puede que estén Lidiendo con personas Que Sean de diferentes Hay algún tipo De diferencia Ya sea De edad Social Iglesia social Raza Lenguaje Lo que sea Una carta De aquí Por favor Para cáncer Último consejo Para cáncer Un problema personal Obtiene resolución El luna llena En cáncer Así que Estás conectada Directamente Con tu intuición Con tu Estás haciéndole Más caso A tu corazón Que en tu mente Tu ego Y Y esto va a hacer De que esta persona Se comunique Porque sabe De que tú Como digo No necesitas a nadie Y estás Estás tranquila Entonces Eso también Le atrae bastante Una vez que tú Alcances el balance Interno Eso no quiere decir Que estás feliz Todo el tiempo Porque es imposible Pero que te sientas Bien estando sola Que no necesites A nadie Si quieres compartir Tu vida con alguien Claro Pero necesitar a alguien No Entonces Una vez que esta persona Haga Este Cambio de energía Por el cual Está siendo guiado La comunicación Va a fluir Y va a fluir Rápido Porque las de Las de espadas Son mensajes Mensajes que son Muy rápidos Así que Eso es todo Lo que tengo Para ti cáncer Si te gustó Dale me gusta Al video Suscríbete Y ya será Hasta la próxima No ¡Gracias!